No pongáis tu vida en nadie más que en Él No pongáis tu vida en nadie más que en Él No pongáis tu vida en nadie más No pongáis tu vida en nadie más que en Él Así es, no pongamos nuestra vida en nadie más que en Él Estos son los santos varones a quienes el Señor eligió con amor sincero Y a quienes dio una gloria eterna Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial Me alegra mucho estar con ustedes en este día Celebrando esta Eucaristía Hoy que la iglesia celebra la fiesta de los santos Simón y Judas Apóstoles Estos dos hombres a los que Jesús escogió Llamó e invitó a seguir tras de Él A seguir con esa obra evangelizadora De poder comunicar la buena noticia de Dios Me alegra mucho estar con ustedes Entonces hoy que oramos por el alma Por la resurrección de Nora Echeverry Aguirre Quien está cumpliendo su primer aniversario Su primer año de haber resucitado Es la intención de su esposo José Villegas De sus hijos y de sus nietas Con esa intención entonces Y las intenciones que ustedes tienen ahí en el corazón Iniciamos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría Del amor, de la paz Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Que le pidamos perdón al Señor Por nuestras faltas Y de manera especial por todos esos momentos En los que nosotros No hemos seguido a Jesús Y nos hemos ido detrás de otras cosas Que nos dejan más vacío el corazón Que confiemos en la misericordia de Dios Que todo lo perdona Y digamos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Y en este día de fiesta Que celebramos a estos apóstoles Los invito a que juntos Glorifiquemos a nuestro Dios Diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te lavamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amo Oremos O Dios Que por los santos apóstoles Nos trajiste al conocimiento De tu nombre Por la intercesión De los santos Simón y Judas Concédenos que tu iglesia Sea creciente siempre Con nuevos pueblos Que crean en ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Ya no son extranjeros Ni forasteros Sino que son ciudadanos De los santos Y miembros de la familia de Dios Están edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Y profetas Y el mismo Cristo Jesús Es la piedra angular Por él Todo el edificio Queda ensamblado Y se va levantando Hasta formar un templo Consagrado al Señor Por él También ustedes Se van integrando En la construcción Para ser morada de Dios Por el Espíritu Palabra de Dios A toda la tierra Alcanza su pregón A toda la tierra Alcanza su pregón El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento pregón A la hora de sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra A toda la tierra Alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje A toda la tierra Alcanza su pregón Aleluya A ti Oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Te ensalza El glorioso Socorro de los apóstoles Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo En aquel tiempo Subió Jesús a la montaña A orar Y pasó la noche Orando a Dios Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos Y los nombró apóstoles Simón Al que puso De nombre Pedro Y Andrés Su hermano Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Alfeo Simón Apodado El Celotes Judas el de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor Bajó del monte con ellos Y se paró en un llano Con un grupo grande De discípulos Y de pueblo Procedente de toda Judea De Jerusalén Y de la costa De Tiro y de Sidón Venían a oírlo Y a que los curara De sus enfermedades Los atormentados Por espíritus inmundos Quedaban curados Y la gente Trataba de tocarlo Porque salía de él Una fuerza Que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Como les decía al inicio Me alegra mucho Poder estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía En este primer año De resurrección De Nora Echeverry Aguirre Y lo hacemos En un día especial Para nosotros Al celebrar la fiesta De los santos Apóstoles Simón Y Judas Dos hombres Que como acabamos De escuchar En el evangelio De Lucas Son Hacen parte Mejor Del grupo De doce A esos a los que Jesús llama Y les encomienda Una misión especial Jesús llama A estos hombres Con la misión De continuar Tomar su obra Y cuál es la obra De Jesús Anunciar La buena noticia Del reino De Dios Esa es la obra De Jesús Recuerden Jesús lo que quiere Es que Dios reine En el mundo Que Dios reine En las familias Y para eso Que se necesita Que primero que todo Reine en el corazón De los seres humanos Si Dios reina En mi corazón Reinará en mi hogar Cuando obviamente Todos estemos Pues en la tónica Si Dios reina En nuestro hogar Reinará también En nuestra familia Cuando todos Estemos en esa misma dinámica Y así podemos decir Que reinará En el mundo Evidentemente Como nosotros vemos Que todavía esto No se da ¿Es por qué? Porque a nosotros Nos cuesta muchas veces Acogerlo Y vivir el reino De Dios Por eso la invitación Del Señor es Que bueno que lo podamos Acoger ¿Para qué? Para que Dios reine En nuestra vida Y si reina Dios En nuestra vida Es que reine el amor Que reine la alegría Que reine la paz Que reine la bondad La belleza La hermosura Esos son esos Atributos de Dios Que nosotros vivimos Cuando Dios reina En el corazón Entonces A eso los llama Jesús A que ellos Proclamen La buena noticia Del reino Y como sabían Las personas Que el reino Ya estaba aconteciendo Y Jesús Les decía A ellos También Miren El reino Ya está aconteciendo ¿Cómo? Porque los ciegos Ven Porque los sordos Oyen Porque los paralíticos Se levantan Porque los pecadores Son perdonados El reino Ya está Aconteciendo Les decía Jesús A sus discípulos Y también Nos lo dice A nosotros El reino Ya está Aconteciendo Entonces ¿Qué pasa? Que estos hombres Tienen esa misión De Jesús De ir Por todas Partes Y con las mismas Obras de Jesús Ayudarle a entender A las personas Que el reino Ya estaba Aconteciendo Atención Dense cuenta Que ya el reino Está aconteciendo ¿Qué necesitamos? Darnos cuenta Que el reino Ya Que Dios Vive en nosotros Que el reino De Dios Está dentro De nosotros Y esa experiencia Es la que nos invita El Señor A que nosotros También anunciemos Que así como estos hombres Que el escogió También nosotros Nos sintamos llamados Por Dios A salir Y anunciarle Al mundo Vea Es que Dios Ya está Aconteciendo Si y como No ve que yo Estoy sonriendo No ve que yo Soy capaz de amar No ve que yo Soy capaz de ayudar Al que lo necesita No ve que a pesar De que mi familiar Mi esposa Mi madre Mi abuela Está en el cielo Yo sigo adelante Ese es que nosotros Con nuestra vida Anunciemos el reino De eso se trata De decirle a los otros Mire Dios está Aconteciendo Porque muestra Eso Yo estoy aquí Porque muestra De eso Estamos unidos Porque muestra De eso Seguimos adelante Eso es que el reino Acontezca Y familia Se los digo a ustedes Que bueno Dejen que el reino De Dios Acontezcan ustedes Es decir Anuncien Con su vida Anuncien Con sus palabras Anuncien Con sus miradas Que Dios Está aconteciendo Porque es que Él ya está Aconteciendo En sus corazones Por favor Dejenlo obrar Y reconozcan Ese Dios Que se nos revela Y que acontece En nuestro interior Ese es el deseo Más grande De Dios Y que nosotros Así como Esos apóstoles Seamos buena noticia Para los demás Si algo Necesita El mundo Hoy en día Son buenas noticias Estamos tan cargados De malas noticias Y el mundo Necesita Buenas noticias Y cuál es esa buena noticia La buena noticia Del evangelio La buena noticia De Dios La buena noticia Del amor Por eso yo los invito A que el primer mensaje Que nos llevemos Sea ese Señor tú nos llamas Y nos invitas A vivir el amor A hacer buena noticia A anunciar el reino Y unido a esa Dios les invita A ellos A los discípulos A anunciar La resurrección Para eso también Los envía Dios Y eso es lo que ellos Salen a anunciar Que Jesús Está vivo Y que Él vive En el corazón De los creyentes Por eso familia Yo hoy quiero Anunciarles Así como Simón Así como Judas El de Santiago Quiero anunciarles Que Nora Echeverria Aguirre Está viva Ella ha resucitado Esa es la noticia Que nos llena De alegría Y de fortaleza El corazón Ella no se murió Hace un año Ella resucitó Hace un año Que es muy distinto Jesús El primero de todos Nos dice también La palabra Ya Nosotros después Lo podremos Vivir como Él Resucitar Así que no estén tristes Así que no sientan Que Nora Está por allá Lejos de ustedes No Siéntanse en alegres Porque ella está Mucho más cerca Que antes Está aquí En el corazón De su familia De sus seres queridos De José De sus hijos De sus nietas ¿Por qué? Porque Nora Al morir Lo que hizo Es volver a nacer Nacer a la vida nueva Una vida eterna La vida plena En Dios Y vive donde vive Dios Es decir En el corazón De todos nosotros Así que ánimo familia Estén alegres Estén alegres Con mucha confianza Porque Nora Vive en sus corazones Y ella desde allí Lo sigue acompañando Lo sigue animando Lo sigue llenando De su amor Y quiere guiar Cada uno de sus pasos Déjense guiar por ella Déjense guiar por Dios Es decir Es decir Déjense guiar siempre Por el amor Y que todas sus obras Palabras y miradas Sean con amor Amén Con este deseo entonces Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Presentando el pan y el vino Y junto a ellos Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Amén Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Al venerar la eterna gloria De los santos apóstoles Simón y Judas Te pedimos Señor Que recibas nuestras ofrendas Y que nos dispongas Dignamente A la celebración De estos sagrados misterios Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En un momento de silencio Yo los invito A que le den gracias a Dios Por lo vivido Lo aprendido De Nora Que ustedes Hoy puedan Darle gracias a Dios Por la familia Que tienen Por la salud Del trabajo Por todas las bendiciones Que Él derrama Sobre nosotros Y por todo eso En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque no abandonas A tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas con protección Continua Para que sea conducido Por los mismos servidores Que le entregaste Para que lo presidieran Como pastores Vicarios de Cristo Tu Hijo Por eso Con los ángeles Y santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Porque al celebrar Esta fiesta De los apóstoles Nos recuerdas Que tú también Nos llamas A nosotros Con amor Con cuerdas de amor Nos atraes A tu corazón Para vivir En tu presencia Y para permanecer En ti Y al permanecer En ti Permanecer En el amor Gracias Señor Por amarnos Siempre Porque todos los días Nos dices Que nos amas De mil formas A través de nuestra familia A través de nuestros amigos De la creación De todo lo que nos rodea Obra en cada uno De sus proyectos Para que puedan alcanzar Esos deseos profundos De su corazón Familia Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión Y su muerte A la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que el venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Lleva a tu iglesia Señor a la perfección En la fe y el amor Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Con todos los Obispos Presbíteros Diáconos Laicos Y todo el pueblo Redimido por ti Acuérdate de nuestra hermana Nora Echeverry Aguirre Que se durmió hace un año En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con los apóstoles Y los mártires Con los santos Simón Y Judas Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Los invito familia A experimenten El amor Y la paz de Dios En el corazón Y a compartir Un fraterno saludo De paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para cenar Familia Si algo Les pasó a los discípulos Es que dejaron ganar A Jesús en su vida Es decir Dejaron ganar al amor Y lo siguieron Que también nosotros Como ellos Dejemos ganar a Jesús Siempre Y vamos siempre Amando Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme A tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo A caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Que bueno que nos rindamos Siempre ante Jesús Entregarle las riendas De nuestro corazón Él siempre nos llevará Por el camino Que le da plenitud Alegría Gozo Paz A nuestra vida Oremos Hemos recibido Señor Tus sacramentos Y te pedimos En el Espíritu Santo Que el sacrificio Ofrecido Para celebrar El martirio De los apóstoles Simón y Judas Nos haga perseverar Siempre en tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Familia Yo los invito A que le encomendemos Al Señor Por intercesión De nuestra madre La Virgen María Nuestra vida Intenciones Y necesidades Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Un feliz día Para todos Que Dios los bendiga Feliz semana Amén